¿Qué pasa gente? Si te gustan mis videos de nuevo mi canal. Bueno, seguimos aquí con... Ay, perdonadme que estoy... estoy resfriado. Seguimos con El Señor de los Anillos, La Guerra del Norte. Bueno, deciros que si me vais a gritar gol, estoy oyendo Radio Marca, estoy oyendo al Madrid, el partido de Copa del Rey. Así, en bajito, así que bueno, si me oís decir... O alguna cosa ya así, que no se extraña, ¿vale? Que yo me vuelvo muy loco cuando meto en Madrid. Bueno, pues vamos a seguir, ¿no? A ver, nos habíamos quedado en la cuevecilla esta rara. Uf, qué mal rollete. Así que vamos a continuar. Uy, me dice que por aquí no es. ¿Por aquí hemos venido? ¡Una polla! ¿Y por qué me indica? Amigo, ahora vale. ¡Zasca! ¡Ey! ¡Ey, no te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Dios! ¿Y los trasgos no se dan cuenta o qué? ¡Ey, ey, 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 ey! Bueno, chicos, deciros que mi primo solo ha comprado el Señor dos Anillos para la Xbox. Y estuve jugando con él en el cooperativo Y, buah, en cooperativo es que es una pasada, chicos No tiene ni punto de comparación Y es una pena que lo tenga para la Xbox Porque si él lo tuviera para la Play Pues, la verdad Pues jugaríamos él en su Play y en la mía Entonces sería aún mejor, ¿no? Sería la hostia, ya, por así decirlo Y, joder, es que No es lo mismo en una misma consola que ¿Sabéis? ¿Me entendéis, no? Bueno, este hombrecillo como no quiere No quiere morirse Uy Pues yo lo mato Yo estoy aquí con mi espada de trueno Uy, esa me la he comido Ey, ey, ey Bueno, tiene un huevo de flechas ya El troll este Podríamos llamarle un troll Verdugo, ¿no? Tiene pinta de verdugo De estos que cortaban las cabezas Antiguamente Toma En todas estas partes Oh, eso le ha dolido, ¿eh? La de las partes le ha dolido Que lo soy yo Ven aquí, ven Eh Joder Uy Parada por ahí De... 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 Joder Del Málaga Está el Madrid acechando ya Acaba de empezar el partido Uf Efectivamente Destruyamos Destruyamos los... ¡Aaah! A tomar por el culo Dios Dios, 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 Dios ¡Ay, ay, ay, ay! Que me caigo La hemos liado ¡Ay, ay, ay! Que me caigo Mierda ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Me puedo caer? Joder, no me puedo caer Pero qué mal rollo Bueno, ahí tenemos ese pedazo de lava Todo falso Ahora tú Que me quedan seis flechas Pero qué coño es esto, tío Qué falsedad es esta Madre mía Bueno, hagamos como que no hemos visto nada Perdonadme si toco mucho Pero es que estoy... Estoy constipado, ¿vale? Eh, bueno Uf ¿Qué es esto, tío? Qué mal rollo, ¿no? Yo me quiero tirar Ey, 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 ey Esos sonidos tan agudos, ¿no, eh? ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Ey, tú, capullo Toma 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 Joder Cómo suenan las cadenas, tío ¡Buah! No me por culo Eh, tío ¿Qué pasa? ¿Que no es por aquí o qué? ¿Por dónde hay que ir? ¡Guau! ¡Dios! ¿Qué pasa aquí, tío, con el sonido de este colega? Ey, tío Madre mía ¿Se ha quedado pillado el sonido o qué pasa de aquí, tío? Ey, tío No me rayes Joder Bueno, vamos a subirle de nivel Como siempre, la destreza La llevo Francamente mal Porque, como ya sabéis Estoy centrándome en dos manos ahora Vamos a ver Cada golpe mortal Otorga una bonificación Temporal de fuerza Mientras bloqueas un ataque Nada Otra Otra Una bonificación de armadura Basándose en tu actual destreza A ver Evasión Pulso de ruedas Tengo que ser visto Uf, eso me interesa Bueno, esto no me interesa Así que ¡Guau! Ya no nos va a ver ¡Ay, mierda! ¡Mierda! No, tío La he cagado La he cagado La he cagado La he cagado Joder Ya está A ver ¡Guau! No me veis Seis No me veis Ojo Bueno, tío Esto me está trolleando Me está trolleando esto, tío Me está trolleando No puede ser Tío Joder, colega Que por aquí no es Buah, tío Sonan las cadenas Pero, huevo Me estoy quedando sordo, eh A ver si es que hay que cortarlas Ojo Vamos a ver A ver si podemos cortarlas Esto no se puede romper, ¿no? Vale Pues tienen que ser las cadenas Por Cataplín No puedo romperlas, tío Vale Custom cagato Sí, señor Custom Aca cagato Madre mía ¡Ey, ey, 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 ey! Vale, tío Vale, tío No se oye Es que se ha quedado pillado El sonido Me cago en las cadenas Estas Ah Por fin No, no ¿Qué digo yo? Por fin, no Tengo que Tengo que reventarla, tío Por favor Pero esto ¿Qué es? Dios mío ¡Qué locura! ¿No puedo romper las cadenas o qué? Tío, por favor Dime que las puedo romper Madre mía Joder, eh Madre mía Ey, 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 ey Tú, ¿dónde vas? ¡Ah! Por fin No, pues no 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 Por fin, no Sigue andando por Por ahí Por favor ¿Ya? No Sigue igual Muere No mal por la Por la, por la Bueno, tío Madre mía De verdad Este sonido Me está taladrando La oreja, eh Este gameplay Apenas vais a oír El sonido del juego Porque madre mía Si lo pongo Os puede dar algo Por favor A ver Vale, por aquí hemos venido ¿No? Ok Aquí es donde estaban Los Orcos y esos Vale, venga Vámonos ya, tío Que Que A ver si se quita ya El sonido de las cadenas Esta Porque madre mía Venga, venga Proceder, proceder No se quita Joder Joder Madre mía Bueno, vamos a vender esto 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 Mal hecho Lo tenía que haber quedado Pero bueno Los de escudo Lo vendo Esto no Esto no Esto sí Esta no Esto no Esto lo vendo 67 Esto lo vendo 94 35 15 Y esto lo vendo Y Ahora Me he quedado con esto 98 No Esto también Adiós Esto lo vendo Y esto lo vendo Y este Esto lo vendo también Y ya está Y ahora Me voy a equipar Esta Ay, por favor Dime que ha dejado ya de sonar Por favor Por favor Ay Por favor, tío Qué locura Menudo bug De sonido Dios mío Snowbleed Por favor Marchar al Juego Madre mía, tío Por favor Joder Joder Marés 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 Gua 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 ¡Ya! 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 ¡Se tituran! ¡Ey! 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 ¡Ya! 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 ¡Oh, oh! ¡Venga, hombre! ¿Cómo sube por ahí un troll, tío? No me lo creo. No me lo creo. Eso ya sí que es demasiado irreal. A ver. ¡Seis no me veis! ¡Oh, oh! Ah, en cuanto ataco se quita, ¿no? Vale, vale. Bueno, vamos a darnos una poción y dos de poder. ¡Ay! ¡Mierda! ¡Esa me la he comido! ¡Ahí va! ¡Ey! Estamos a la luz sanadora. Vale, tío. Que te quede clareto. No me das, no me das. ¡Guau! 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 ¡Hala! Por toda la espalda. ¿A dónde miro? ¿Eso qué es? ¡Guau, guau, 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 guau. Madre la que he liado, ¿no? ¡Ey! Joder, qué susto ¡Ay, ay, ay, que me mata, que me mata, que me mata, que me mata, que me mata Me defiende ¡Guau! ¡Guau! ¡Dios! Ha quitado el escudo de un guantazo Bueno, ¿nos vienen los los urukai o tochos? Uno menos Me da un jamón ¡Ey! Toma, toma ¡Toma! ¡Guau! ¡Otro menos! ¡Dios! ¡Ese le he cortado! ¡Dios! A ese le he cortado, iba a decir, por la mitad ¡Madre mía! Toma ¡Adiós! ¡Feo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por aquí hay algo? Nada Procedamos Nada, tío, esto es igual, ¿eh? ¡Joder! Por favor, ¿eh? Toma Yeah, yeah ¡Guau! ¡Hostia! Que este es un troll de esos... ¡Uy! ¡Uy! Un troll Un... Uruhai de esos es un jefe ¡Uf! ¡Madre mía! A este le da igual 8 que 80 No le afecta los golpes Es como Broly en el Budokai ¡Ja, ja! ¡Anda vas tú, chaval! ¡Toto! ¡Hala! ¡Muerto! ¡Muerto! ¿Dónde vais, bichos inmundos? Lo siento, tenía que hacerlo yo ¡Ey! ¡Guau! 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 ¡Yah! 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 ¡Adiós! ¡Guau! ¡Yah! ¡Yah! ¡Ya! Una vez he dicho esto, vámonos ¡Uy! Estos están en apuros Espérate Solucionado Un montón de... ¡Uf! Un montón de... De cadáveres descuartizados, ¿no? Y bueno, vámonos de aquí ¡Uf! Más ananos caídos Estamos cerca Pues sí, estamos cerca Y ya, ya Bueno, se acaba esto Menos mal ¡Oh! ¡Por favor! Este infer... Este sonido infernal ¡Por favor! ¡Gracias a Dios! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué sonido más infernal, tío! ¡Qué sonido más infernal! ¡Por favor! ¡Joder! Bueno, pues... Creo que lo vamos a dejar aquí Vamos a ver el audio Uy, el audio El vídeo este A ver ¡Uy, va, enanos! ¡Buah, tío! ¡Buah! ¡Dios! Le van a meter un flechazo Ya lo estoy viendo ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buah, buah, buah, buah! ¡Ahí va! Pues en la misma voz que era antes ¡Qué crack el enano, eh! Bueno, chicos Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Eh, seguimos en la siguiente parte Este ha sido cuestión para todos vosotros Espero que os haya gustado Like y fab Si así ha sido ¡Urgh! Que me ha cosido en aire, no es broma Y bueno, suscribiros para más vídeos de estos Y para más vídeos de Call of Duty Que vaya a empezar a subir Y de Battlefield 3 Y más jueguecillos de miedo Que estoy viendo ya por ahí Va a haber un cambio en el canal Solo os digo eso Cuando lleguemos a 200 subs Ya tengo... Me faltan 8 o 7 Dará el cambio O sea, dará el canal un cambio Un poco radical, ¿vale? Así que, bueno Nos vemos en el próximo vídeo ¡Un saludo, señores!